Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy y celebrando el mes patrio, te traigo cómo hacer churros caseros. ¿Te gustaría intentarlo y tener un postre delicioso en estas fechas o el día que sea del año? Vas a ver que esta receta es realmente fácil y les va a encantar a la familia completa. Esto y más a continuación. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tercios de harina de trigo 2 tercios de agua 1 pizca de sal 1 cuarto de vainilla 2 huevos Canela en polvo La receta original está hecha con 80 gramos de mantequilla pero como en esta casa no se ocupa mantequilla ya que mis hijos tienen alergia a la proteína de la leche de vaca voy a utilizar aceite de coco entonces 80 gramos de aceite de coco y para poderlos hacer necesitamos una manga de plástico o de la que tengas en tu casa con una duya de estrella y ahora sí manos a la obra vamos a empezar poniendo el agua a hervir una vez que los 2 tercios de agua empiezan a hervir entonces le vamos a vaciar el aceite de coco o la mantequilla hasta disolverlos completamente primero que nada voy a sacar los 80 gramos de aceite de coco una vez que tengamos los 80 gramos de aceite de coco o de mantequilla vamos a disolverlos en el agua previamente hervida ahora ya que se derritió perfectamente bien vamos a ponerle los 2 tercios de harina de trigo como yo no tengo cernidor voy a utilizar un colador no es necesario cernir la harina pero el cernirla hace que queden mucho más suavecitos los churros entonces tú si la puedes pasar antes por un colador está mejor ya una vez que la cernimos vamos a ponerle una pizca de canela y ahora vamos a mezclarlo muy bien ya que mezclaste todos los ingredientes te va a quedar una consistencia un poco durita de la masa así es como tiene que quedar ya que está un poco durita la consistencia tipo plastilina lo que vamos a hacer es poner los 2 huevos recuerda mezclar primero un huevo y ya que está completamente hecho con la masa pones el siguiente huevo no los 2 de una vez el huevo va a hacer que tenga una consistencia un poco más aguadita la masa y no hay problema sin miedo hay que mezclarle hasta que queda muy bien cuando ya llegamos hasta este paso en el que todos los ingredientes están mezclados entonces lo que vamos a hacer es con la duya de estrella vamos a poner en la manga las de plástico funcionan bastante bien solo que son desechables una vez que la usamos ya se va a la basura ¿de acuerdo? entonces yo lo pongo en un vasito para no tenerla que estar cargando y que se me salga y vamos llenándola hasta que más o menos quede más de la mitad para poder hacer los churros muy bien ya que la tenemos aquí nos vamos vamos a calentar el aceite a 180 grados antes de que empecé a burbujear pero que sí esté muy muy caliente para que los churros inmediatamente se hagan acompáñenme a la estufa una vez que están los churros en el aceite entonces pueden irlos volteando para que se doren de manera pareja hay que tener mucho cuidado de agarrar el aceite está muy caliente este churro quedó un poco raro pero bueno eso es lo padre de los churros que sean cada uno diferente una vez que tengamos ya los churros fíjense es importante que queden doraditos por afuera no tan blancos ok esperamos a que se enfríe en unos 10-15 minutos y entonces lo que vamos a hacer después a mí y a mi familia como nos gusta mucho la canela los voy a hacer con azúcar con canela pero bueno si solo les gusta con azuquitar así los pueden hacer es azúcar de la normal que tengan en su casa no tiene que ser azúcar glas nada más que sea azúcar refinada y bueno van a poner media taza de azúcar y canela al gusto acuérdense que ya es cuando ya están fríos bueno vamos a revolver muy bien donde esté la mezcla vamos a poner los churros y bueno que a todo les toque perfectamente bien azúcar creo que mejor con las manos no pasa nada perfecto y los vamos acomodando en donde quieren que queden a veces lo que pasa cuando la harina o la masa del churro no está fría y realmente está caliente lo que pasa es que el azúcar al calentarse se hace un poco como pastosa pero bueno tú ya vas midiendo en qué momento ponerle el azúcar ahí está otro a ver acá lo que me gusta es que los churros son así como diferentes no tienen que tener un tamaño específico y pues como postre casero creo que quedan muy bien y más para este 15 de septiembre y bueno tribu ya nada más falta emplatarlos y vean qué bonitos churros quedaron para celebrar esta cena y aniversario de México del 15 de septiembre qué mejor que dar el grito con una cena acompañada de tus seres queridos o en el lugar en el que estés acompañada de amigos de gente querida y acompañándolo con unos churros a ver los voy a probar y les voy a decir qué tal quedaron mmm muy ricos sí quedaron muy ricos así que espero que te sirva esta receta y que estés muy bien bye